Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidiera cerrar las fronteras a quien viaje desde la Unión Europea, la psicosis sembró entre la población de los Estados Unidos y el norte de México, donde miles de personas han acudido a las tiendas de autoservicio en Estados Unidos para abastecerse de productos ante el brote de coronavirus. Agua embotellada, comida enlatada, papel higiénico, desinfectantes, gel antibacterial y medicamentos es lo que predomina en los carritos del supermercado.